Música Hicimos un diseño teatral, diseño técnico Y el hecho de aplicar una metodología de que nos pasaran una historia y nos dieran un estilo y un escenario Fue súper enriquecedor también el trabajar en grupo, me gustó mucho En la roca y listo, esto cambia muchísimo, es difícil Obviamente la serie nacional, no es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada Igual No es nada, no es nada No es nada No es nada No es nada Estamos muy agradecidos con el equipo Transhumantes por poder participar en este proyecto Darnos la posibilidad de venir acá a Atome Y ver como también otras compañías han viajado dentro del sur de Chile Llevando sus trabajos a otros teatros Nuestra compañía tiene como línea de trabajo el rescate de historias locales O sea, leyendas, en este caso, un epejo del sur de Chile Que cuenta como una niña se convierte en una machi Todo el proceso adaptado para que los niños lo puedan ver y lo puedan entender Para poner en valor estas historias Y que tomen su sitial que corresponde dentro de los niños de nuestros niños Y lo interesante también es que el laboratorio, por un lado está el tema técnico Que tiene que ver con lo que acabo de nombrar en cuanto a la construcción de la banda sonora En su parte práctica Pero también hay un tema narrativo Y en cada lugar donde el laboratorio se hace Obviamente aparecen historias que tienen que ver con cada lugar, con cada región, con cada comuna, con cada ciudad Valoro mucho lo que pasó acá porque facilita la creatividad, el flujo Eso es súper interesante para tener un feedback directo entre el director Que también está siempre muy disponible Y ver el trabajo de otros compañeros Creo que eso también va enriqueciendo y es muy nutritivo para quienes nos dedicamos al camino del teatro Y lo que sí recomendaría o pediría encarecidamente es que se sigan replicando Que no se descuentinue, que más gente pueda acceder Que quizás incluso haya más rigurosidad y sistematicidad en términos de continuidad Todos los meses, etc. Que haya una línea también más integral Eso Gracias Gracias Gracias